Aunque en otra mar no espere una tormenta tropical y un mes merece de gracioso un rato más Paguemos algo que todavía no rompimos para que luego no nos vengan a frenar y terminemos con el barco destrozado y con los restos del naufragio susurrando por el mar Por ahora tengo ganas de estar solo y me queda un poco tiempo y hora en mar Lo que dure mi recuerdo en tus ojos parpadeé no estaré más Aunque el pará le pongo un precio alto a mi cabeza si yo demoro en escapar un rato más Paguemos algo que todavía no rompimos para que luego no nos vengan a frenar y terminemos con el barco destrozado y con los restos del naufragio susurrando por el mar Por ahora tengo ganas de estar solo y me queda un poco tiempo y hora en mar Lo que dure mi recuerdo en tus ojos y cuando parpadeé no estaré más Me verás surgir y caer No ser aprendiz de borrego al menos estar Me verás surgir y caer No ser aprendiz de borrego al menos estar Me verás surgir y caer Me verás surgir y caer Me verás surgir, me verás caer No ser aprendiz de borrego al menos estar En la vida